Sí, estamos por comenzar justamente en este momento la marcha. Hay una gran cantidad de gente, docentes y de empleados públicos y estamos por partir caminando hacia la Casa de Gobierno. ¿El reclamo es por la inconformidad en la propuesta de paritarias que hizo el Gobierno Provincial? Sí, absolutamente. Como se sabe, después de tres ofrecimientos que hemos tenido, pero siempre tardío, porque el primero fue el 27 de febrero, justo antes de la iniciación de clases, luego a la otra semana y no ha alcanzado el 5%, ahora estamos hablando de un 7,5. Para colmo de males, digamos que lo que es la parte de la cláusula de actualización también, referida a lo que sería la recaudación impositiva, que verdaderamente puso bastante en ojo en la gente. Es decir que, en principio, lo que se entiende es que el Gobierno les ofrece un 7,5% de aumento. ¿Es así esto? No, estoy escuchando. Justamente pasan unos bombos y no escucho en este momento, ahora lo puedo escuchar. Decía que, pasando en limpio, lo que el Gobierno Provincial ofrece es un 7,5% de aumento. Claro, porque se habla de un 10%, pero se está incluyendo la deuda que tiene el Gobierno Provincial de un 2,6%, que es de diciembre de 2018, que debía ser efectiva en este mes y no se hizo efectiva. Por lo tanto, estamos hablando de un 7,5%. Y bueno, como le decía, la actualización, pero que tampoco es una actualización tipo cláusula gatillo, sino que es supeditada lo que es la recaudación impositiva, la que corre riesgo de aquí a fin de año como para poder pagar lo que sería la verdadera inflación que indica el IPEC. Claro. Ustedes lo que tienen temor es, ¿qué es lo que pasa si la inflación sigue subiendo y la gente deja de pagar impuestos? Exactamente. Este es un riesgo que deberíamos correr los trabajadores. Y bueno, aquí nosotros estamos movilizando porque evidentemente nuestro salario está deteriorado, es difícil llegar a fin de mes, y lo que pretendemos es que el Gobierno se haga responsable, porque nosotros los trabajadores no somos culpables de la inflación, de los tarifazos, de los aumentos permanentes de los cometibles, de la canasta básica. Por lo tanto, el Gobierno tiene que hacerse responsable y tratar de dar un ofrecimiento que mejore, que mejore este último, porque realmente es insatisfactorio, y bueno, hoy la cantidad de gente que está reclamando y el paro que se está realizando con los empleados públicos sumados a los docentes es contundente y aquí lo estamos demostrando. Claro. ¿Creen que esta medida, que esta manifestación puede hacer rever al Gobierno sus políticas? Yo creo que tiene que tomar nota, tiene que tomar nota de la cantidad de gente que está en la calle, de la disconformidad que hay, y replantearse el aumento, porque si realmente hacen un ofrecimiento mayor en este momento, es decir, en el porcentaje de aumento que pueden ofrecer hacer un mayor esfuerzo, porque en realidad a la larga se va a terminar pagando también, y con una cláusula de revisión, con una cláusula que haga tipo gatillo, dentro de tres o cuatro meses estarían pagando también ese porcentaje, debido a la lamentablemente de la gran inflación que ponemos. O sea que tendría que sentarse a replantear y hacer un mejor ofrecimiento, y creo que luego de esto, a mi modo de ver las cosas, van a ser una propuesta mejoradora. Si no hay propuesta mejoradora en los próximos días, ¿vuelve a haber paro la semana que viene? Sí, nosotros tenemos votado un paro, pero si hay propuesta, lo vamos a sentar a evaluar, y podemos suspender la medida. Ahora, si no hay medida de fuerza, se aplica en 48 horas automáticamente la semana que viene, el día 4 y 5. Claro, está muy bien. Faustino, la última. ¿Cuánto gana un docente que recién comienza? Mire, Freddy, no le voy a dar ese dato. Lo que sí le puedo decir es que está debajo de la canasta básica, de la línea de la pobreza. No doy el dato porque siempre produce algún enojo, porque estamos haciendo públicos los salarios docentes y los salarios de otros sectores no se hacen públicos. De cualquier manera, buscándolo en cualquier página gubernamental, se puede encontrar tranquilamente. Sí, está bien. Pero está abajo de los 25.000 pesos. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí.